Amigos de Easy Deportes, estamos con Marvin Ceballos. Marvin, qué gusto saludarte. Hoy, doblete, aparte un gol olímpico, ¿a quién se lo dedicas? Bueno, primero a Dios, a mis hijos, a mi esposa y a toda la familia que siempre está con uno. Muy contentos, nos vamos a casa con tres puntos importantes. Pero, como siempre, con los pies sobre la tierra, a seguir trabajando fuerte, que esto recién comienza. ¿Qué se siente poder anotarle también a tu ex-equipo? Vimos que le pediste perdón a la afición. Sí, lo que pasa es que uno tiene que ser agradecido en esta vida. Y creo yo que viví momentos muy hermosos con comunicaciones. No es porque un ciclo se haya terminado, al final hoy me debo a otra institución. Y creo yo que uno siempre tiene que ser agradecido y respetar todo lo que se pasó acá y a la gente que realmente al día de hoy me sigue recordando. Y muchos de ellos me escriben y creo que es parte de los valores, ¿no? Creo yo que a uno le han inculcado y realmente es lindo anotar, más en esas circunstancias, pero siempre hay que respetar lo que te dio de comer mucho tiempo, ¿no? Marvin, como que el profe tiene magia cuando te hace ingresar y haces el doblete esta noche. Sí, contento por eso, ¿no? Hoy me toca a mí, pero nos vamos todos contentos. Es un trabajo en equipo y hay que seguirle apuntando a cosas grandes. Sé que ahorita cuatro partidos seguidos al hilo ganando. Se escucha muy lindo, pero también nosotros en el camerino, en la interna, sabemos que esto recién comienza y realmente hay que seguirle apuntando a cosas mejores, ¿no? Esto es paso a paso, partido a partido, disfrutarlo, pero bueno, ya el martes a trabajar fuerte, ¿no? ¿Qué hay que hacer para poder mantenerse en la parte alta, Marvin? A seguir. No hay que variarle nada, ¿no? No hay varita mágica para esto. Hay que seguir trabajando fuerte, hay que seguir aspirando a cosas mejores y para eso nada más hay que trabajar. Suena trillado, pero eso es lo único que hay. Hay que seguir haciendo obedientes, ¿no? Al cuerpo técnico, que es lo que están trabajando día a día y nosotros seguirnos aplicando a lo que ellos piden, ¿no? Y lo, justamente, previo a viajar, bueno, siempre practicamos todos los balones parados y hoy, ayer lo intenté varias veces en el entreno y hoy le digo a Andy, no, déjamelo a mí, que lo voy a hacer olímpico. Y por eso él es el que va al primer palo, porque yo se lo digo. Y bueno, gracias a Dios sale y pues nos vamos todos muy contentos a casa, ¿no? Sí, la verdad que sí, fueron momentos duros, realmente no lo vuelvo a recordar. Más sin embargo, creo yo que eso nos hace más fuertes. Al final, cuando uno se cae, no hay otra, ¿no? Hay que levantarse y gracias a Dios hoy podemos irnos a casa con tres puntos y gracias a Dios con un doblete, ¿no? Sí, lo que sucede es que para todos se necesita humildad, ¿no? Primero, para aceptar que esas cosas no teníamos el control nosotros y lo que sí tenemos el control es lo que gracias a Dios venimos haciendo. Cada vez que entremos dentro de la cancha, hacer lo mejor de nosotros y seguirle apuntando a cosas grandes. Creo yo que lo que hemos tenido el control, lo hemos venido manejando de la mejor manera y bueno, lo que pasó en la primera jornada ya pasó y a rescatar los puntos como podamos, ¿no?